La cosa es seria homie, prende, fúmalo, prende, fúmalo La cosa es seria homie, prende, fúmalo, prende, fúmalo Hola mi gente, le quiero mandar un saludo a Big Moro, allá en México Que parte de Expo, se mueve con orgullo Ya sabes, homeboy, los buenacos estamos contigo Haciendo tratos, mexicanos tranzas El salvador, con orgullo la placa Muchos me odian, otros me atacan Porque el dinero me persigue pinches lacras Lado oeste del reino, sudado el infierno La calle o el gobierno, es un problema eterno Donde la muerte se pasea Y solo sobre mi me puro gallo de pelea ¿A dónde estás tirando? Tú no eres malandro Por el hocico muere el pez y tú te estás ahogando Sigo representando y también quiero feria Ser exitoso con mi música, la cosa es seria La cosa es seria homie, prende, fúmalo, prende, fúmalo, prende, fúmalo La cosa es seria homie, prende, fúmalo, prende, fúmalo, prende, fúmalo La cosa es seria homie, prende, fúmalo, prende, fúmalo, prende, fúmalo La cosa es seria homie, prende, fúmalo, prende, fúmalo, prende, fúmalo En la calle tengo jales chuecos, ninguno derecho No es mi culpa, me tocó caminar en camino estrecho Saco el pecho y tengo la mirada en alto Llegó el demonio arriba, las manos es un asalto Estoy en el asfalto y siento que tocó el cielo Pero hablo los ojos y tengo los pies en el suelo No tengo consuelo, más que María cuando vuelo He visto a la muerte rondar en mis calles con mi crelo Mi vida es loca, si hablas mal te equivocas He sabido de gente que mi nombre sale de sus bocas Y a ellos les toca, primero por hablar de más Solo te digo una cosa, no me vas a chingar Tú tienes que rifar, en calle pa' ganar un beso Hay otros que te ofrecen feria por tener mis huesos A mi me vale queso, me persigue el sagüesto Tengo pata de conejo pa' correr y el resto Si quieres seguir, sobrevivir Se tiene que hacer ferias desde morir Si quieres seguir, sobrevivir Tendremos que hacer ferias antes de morir La cosa seria, homi, prende y fúmalo Prende y fúmalo Prende y fúmalo La cosa seria, homi, prende y fúmalo 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 Gracias por ver el video.